hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y esto es arctic awakening del despertar en el áltico o en el ártico del ártico vamos a ver este titulito un survival una especie de survival aventura más bien que me he encontrado por sting bueno lo podéis probar en demo encima si teníamos algo que añadir lo tenemos en español siendo una demo así que vamos a echarle un vistazo que dice que es de un pequeño grupo indie de desarrolladores ahí desde aquí pues pone mi granito de arena para que su título sea conocido le echéis un vistazo y si os gusta añadáis a la way list o lo que queráis vale vamos a echarle un vistazo a este título en principio aparenta que está bastante entretenido vamos a ver le damos la intro a ver qué tal ya el detalle de que esté en español a mí me ha ganado ya lo digo siempre cuando un título está en español a mí por lo menos me gana para tenemos un personaje según steam vamos a tener a nuestro personaje vamos a tener que descubrir bueno una aventura narrada en el ártico y pues según nos dice por aquí vamos a ir nosotros solamente con nuestro drone manejado por ya bueno gracias que estamos en un futuro ¡Ah! ¡No se terminara de comer todo esto! ¡No es un poco divertido! ¡Tienes rations son... ¡Tienes que descanse los pantos, Dale! ¡Están bien aquí! ¡No te serás jocando si el pacific se despejó tu lugar! ¡Just te daré un backbáquero como tú te dije! ¡No te lo hiciste como estos estuos en el flujo! No hay nada que el autopilot no se puede manejar por ahora Pero mira, si acercamos a esos cabos blancos en el lanzamiento Estarás feliz de que te dijiste de descargar la comida antes de irnos Siempre pensando en adelante, ¿no? El mundo se despejó, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Me gusta el dinosaurio de peluche, tío ¡Ey! ¡Claro, supongo! Esto está temblando Me la guardo Con lo que pueda pasar Yo cogería la dirección La puedo conducir yo, ¿no? Pero está en piloto automático, ¿no? Vale, pronto tendrás comida Vale, esta será una foto familiar ¿Qué más tenemos por aquí? Por esa patata frita Vale Siempre hay que guardar algo de comida ser esta para nosotros los vegetarianos Al final es como la patata frita, ¿eh? No sé lo que está ahí viendo, pero yo me voy a guardar todas las patatas fritas Va para mí Las conservas también Maravilloso Maravilloso Pero las comidas estas me las llevo por si pasa algo ¿Qué está pasando? ¿Eh? Eh Lo que pasa es que hasta él se ha parado Madre mía, nos vamos a la mierda, ¿eh? Dice que la cola se ha ido si lo suyo seria hice, eso es amiguito amiguito esta bien amiguito con nuestra llamada despierta venga amiguito despierta amiguito se se ha tirado con un paracaida el idioto el sorry no, vamonos idioto pero porque lo suelta pero que hace, ostia terrible oye pues no ha puchado el pong parece que hemos caído en tierno pero el amiguito se ha quedado ahí tirado todo apagado, no se vale, el despertar en el ártico hemos aterrizado malamente aunque suene atópico hemos estado, aunque suene un poco atópico íbamos en un avión y de pronto nos hemos estampado y ahora tendremos que sobrevivir al frío este, no? a ver que nos encontramos aquí con el amigo piquete, pabila vamos, arriba despierta, cabezón vale, ya veo la luz eso soy yo, entiendo, no? vale no se porque no ha dejado de conducir el avión no hemos partido algo o no? pero porque estamos fuera del avión a todo esto hemos salido por donde? por la ventana? por donde? vale conserva esto lo agarro que después pasaremos hambre hostia, me está recordando a Londar otro pedazo de survival la cava de cereales espera, espera yo voy a recoger comida yo en estos juegos aprendido que si estamos en mitad de la nieve y solo lo suyo es tener comida, eh? una almohada hoy puede venir bien espera que estoy liando yo en la nieve estoy dejando aquí un pataleo más conserva conservita pa'l tío otra almohada siempre viene bien pa' dormir luego uh, bichejo estás bien? ah, solo hay que darle al botoncito una rama estás dando rama eh? las 3 al combi, venga vaya, te has dado cuenta, no? que es de esto? no, no, no no, no no, no vaya, hombre no he detectado ninguna leche ¿qué se ha buscado? esto es una emergencia, idiota yo también, si me congelo no puedo ayudar a nadie ahí lleva toda la razón ¿ves, bichos que no son? recién al avión, venga yo recodo la rama voy a coger toda la comida que pueda tú lo recodo todo, tú algo es que, mira a mí no es fresco de píldora para la locura para la cordura el tipo se lo piensa para coger las cosas, eh las cosas como son a ver, una figura tiki también la quiero más patatas ya él las cogió antes pero hay más, bueno ¿qué hace cantando? hijo de puta que acabamos de tener un accidente oh, un kit médico una navajilla de bolsillo esto ya me empieza a molar una pistola una pistola de bengalas ¿vale? federnar para hacer fuego guay un par de bengalas que me van a hacer falta también el sistema quizás de coger y después ya guardar se me hace un poco pesado ahí tengo una manta abre la puerta pero ¿para qué quiere abrir una puerta? ahí tiene un agujero por detrás como un castillo bueno te congelo robot ¿qué hacemos? deberíamos buscar un sitio donde irnos ¿no? o sea con las cajas puedo hacer un fuego a ver yo tengo que mirar aquí todo esto es lo que llevo vale buscar rama y hacer un fogato moriré de frío tío porque patatas fritas no me va a faltar tío eso seguro caja pequeña más ramitas yo creo que tenemos que hacer una fogata más almohadas imagino que para el frío a ver una cosa ¿qué puedo hacer con esto? nada ¿no? ahora mismo nada pero ¿cómo? yo creo que el robot me ha dicho algo pero yo no he visto nada a ver a ver a ver yuyu a ver hubo una cueva o algo donde meternos tío voy a buscar al robot voy a buscar al robot a ver qué me dice yo tuviera que sobrevivir al ártico me encontraba congelado aquí en mitad con fuego la parte trasera del avión ve ya sabía yo lo que tenía que hacer iba para allá si vamos a usar el avión como refugio me puedo sentar y todo mira que cómodo voy a hacer una fogata sentado a ver hagamos un fuego el tema me dice ah un fuego en el avión pero ¿cómo? con una rama yo he cogido más ramas ¿no? y ahora firestarter tú bicho ven aquí ah pone aquí maldita sea vale que te dice donde no lo puedo poner donde yo quiera vale vale bueno le hemos puesto a ir gama iniciar fuego venga va ahora echamos arde el avión esto no me parece muy inteligente eh amiguito tú haz lo que quieras pero no me parece muy inteligente yo tengo uno de estos tío para hacer fuego lo compré por si algún día tenía problemas no voy por ahí ¿qué? se me maldice no tenía muchas ideas otra cola de falda aquí vale lagado en el lado una importante carbonización que bien o sea el avión está en la mierda vaya y ama buena vaya hambre vale pues no nos viene para nada claro es para que te quiero a ti apágate vale y que tenemos que hacer ahora oh oh vale esto vale vale esto mira esto tampoco voy a cortar que cortar el asiento para que ah porque a lo mejor tiene por dentro claro la espuma del asiento eso tiene que arder como la pólvora claro tío dale ahí nada vale tenemos fuego dale ahí tenemos humo dale fuego que tarde venga va dale otro poquito que lo tenemos pues aquí se va a hacer duro sobrevivir eh las máquinas no nos han sustituido todavía vale por lo menos esto ha prendido debería inspeccionarme a mí mismo dice inspeccionar por mí mismo creo que es lo que he entendido ¿no? ¿qué? hay radio ¿qué hiciste? ¿qué demonios nos ha pasado? no hemos estrellado vale vale ¿qué pasa? pero el drone está completamente frito no estoy vale no podemos hacer nada es que me pide ayuda amigo ¿te acuerdas? ¿o no? ¿o no? ¿dónde estás? ¿dónde estás? salta bueno úuuh algo le ha sentado mal ¿suele? inexistente inexistente dice sí pues no te vas a morir yo tengo que ir calentito joder no ¿qué pasa? ¿qué pasa si no mueras? vale vale vamos bien voy a inspeccionar los restos si era Donovan nos vamos a quedar congelados que bien si, sigue intacto pero tengo un nombre, y no soy de él no me da malas delusiones, ok? no eres diferente de este avión o este watch eres solo un herramienta que puede hablar me preguntar, que son ambos herramientas pero, mi punto es, ¿podrías usar esa cosa para encontrarme? ¿Puedes ubicarme aquí? ¿Puedes ubicarme aquí? que un poco tonto, si es voy a buscar a Donovan voy a congelar aquí fuera, eh? yo sigo para adelante, pero yo creo que voy mal, eh? es que estoy siguiendo al dron pero bueno, el dron... devuelvo en mis pasos ha dicho, lo veremos al amanecer, yo creo que me voy a dormir no tiene nada que me sirva, van a... lo que no quiero es morirme de frío no tiene nada que sirva una mierda si, si, ya te he escuchado que tiene frío vamos para la... ya me voy para esta, para la nave para el avión a descansar allí calentito y este, que pase la noche como pueda vea la capa de nieve que hay, chaval si es que no se puede ni andar me encanta como se va destrozando la nieve cada vez que pasamos por ella, mira se va haciendo cada agujero en la nieve que flipas de la puerta y vamos para adentro vale, pues dormamos pues no antes de apagar esto no fue culpa tuya, lo sabes, verdad gracias por las palabras, amiguito pero no las necesito ahora mismo lo que necesito es dormir y comer vale, apagado bueno, pues me toca dormir a mi también mañana cuando vayamos con Donovan estarán muertos a ver hasta cuando dura porque estoy tan para adentro ahora eh algo hay alrededor de mi avión, eh que hay criaturas malas eh hay algún animal por allí La linterna Pues ven y enciende la linterna Y busca lo que haya por aquí Aquí voy ¿Dónde? ¿Dónde pisa? No puedo bajar del avión Vale Abajo ¿Ahora qué? ¿Dónde estás? ¿Tú, luciérnaga? No me quiero perder en el bosque, ¿eh? Digo, mierdicilla ¿Dónde está lo que has escuchado? ¿Allí? Por ahí, por ahí Te has escuchado las ramas, ¿eh? ¿Dónde? Uy, qué mal suena eso, tío Está por aquí, tío Pero no lo veo Pero no lo veo Tío ¡Uy, muñecote! Aquí, Alfie No sé qué hay, pero hay algo No sé qué hay, pero hay algo Marco me de muerda el culo Te va a cagar tu robot de asqueroso ¿Dónde? 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 Otro sitio Tú, déjame de la vuelta Que no veo, tío ¿Por dónde? Para que se apague la rama Una capa de cabicio Eh, hay unas luces ¿Has visto los ojos? He visto dos ojos Lo prometo Me jodas Mira tú, yo me quedo aquí fuera ¿Qué pasa? ¿Encuentras algo o no? He visto aquí dos ojillos Te prometo Es el yeti, ¿no? ¿Te vas, bicho? ¿Has perdido o qué? He visto dos ojos Ahí en el árbol, tío Te lo prometo Ahora tú sigues buscando Yo me voy a dormir Si ves algo, avísame Somos asquerosos A ver si encuentro algo, tío De verdad, había dos ojos Dentro del árbol Lo habéis visto, ¿no? No estoy loco Ha pasado Sí, lo recuerdo ¿Dónde van? ¿Dónde van? Oh, oh Mal rollete, tío Ahora se vimos algo raro Ahora resulta también Que el dos no más No contesta Aquí la cosa Se pone cada vez más fea Sí, dormido, dormido ¿Dónde está esta estructura De tu casa? No hay camino Pero este camino Nos lleva en la dirección general Vale Este sigo Espero no encontrármelo de anoche Te prometo que vi unos ojos La oscuridad Dos lucecitas Si alguien no lo ha visto Que pase para atrás Y lo mire Había dos ojos en la oscuridad Y no era lo de este Acantilado suena peligroso Acantilado Vale Voy a escalar El valle parece muy Cuando un juego te ofrezca Dos posibilidades Y una parezca muy difícil Y otra fácil Elegir la difícil Porque la fácil Seguro que no es la fácil Bueno, no tiene por qué Depende del juego Entiendo No sé No me fío De los caminos fáciles No soy un pelo de un camino fácil Amigo, salta Vale Más que un survival Parece una aventura Que vas logrando Lo que pasa, claro Con poca libertad En ese sentido Te puedes ir para cualquier lado Pero el juego no te da Mucha libertad Vale, está aquí en marcha Bien A ver, dice que el dron Vio algo Pero al dron Hacerle caso No es el tipo de idea Buenas tardes, Donovan ¿Cómo te dormiste? Ah, me parece muy bien Como una madre Estaba en una caja Estaba en una caja Las piernas Las piernas ¿Ves algo nuevo en la luz? Unos más árboles Nada más Realmente El lugar es más grande De lo que pensaba Creo que Hay más silas Solo Puedes aguantar No necesitamos Nosotros dos No necesitamos Estar aquí No hay que preocuparse De eso Las piernas No está Cargando Vale, bueno, pues intentaremos encontrarte Donovan, tío Un ascensor, pues, totalmente, tío No sé qué narices es esto Pero no es muy normal, tío No, aquí no puedo hacer nada, esto no funciona, está apagado Mira, ahí hay piedras ¡Ostras! ¿Eso digo yo? ¿Qué cojones es eso, tío? No me quedas en suspensión, tío Me parece como una... Vale Vamos para abajo Aquí no se puede bajar, ¿no? No Queda harto la huerta Vamos, amiguito Juju Go Titi-ti-ti-ti Tiene que mantener ese ciervo fresco para nosotros en el bar, dice Cuenta conmigo, amigo Qué graciosos son Están discutiendo a ver quién va a apagar Venga Fuzca la mano, te pongo en medio Es por medio el tonto este Tiene que saber la historia sobre nosotros ¿Qué ha pasado? Es una especie de rivales Vale Vale Bueno, si está lejos esto, ¿no? Está pasando algo, te escuchas cosas raras Bueno, vamos a descubrir el chungo, ¿eh? La música nos invita a pensar otra cosa Tengo un sitio para entrar, ¿no? Una zona rota para entrar o algo Puerta, mira, ahí hay una valla rota Madre mía Toda la de esta eólica que hay para mover la antena esa, ¿no? Yo que en las instalaciones esas habrá alguien, ¿no? Esto parece Algo muy chungo Oh, la demo nos va a dejar aquí, chavales Aquí nos deja la demo No puede ser Yo me gustaría haber sabido un poquito más Quería, de hecho, no iba a hacer mucho Nada más que llevaros hasta la antena Y ver un poquito de la antena Que nos iba a pedir que hiciéramos Pero Parece que nos va a dejar de la duda De qué significa O para qué sirve la antena, ¿vale? Dicho esto Parece una aventura que puede estar entretenida cuando salga Me ha recordado, pues, en un cierto modo La de Londar Con menos libertad de movimiento, eso sí En Londar tenías un survival Pero con una historia más o menos parecida Y, bueno, pues aquí tenemos Como esa especie de Londar Hecho por unos creadores Bueno, unos desarrolladores Un poco un estudio indie También Pero, bueno, parece que Que lleva un buen camino Quizás le agradecería un poquito Un movimiento más ágil del personaje Al coger las cosas y tal Pero al no ser un survival como tal Puede ser que Que no sea necesario En un futuro, ¿vale? Dicho esto, gente Espero que me dejéis vuestros comentarios Por ahí Me dejéis Bueno, que os ha parecido el título Que Como lo veis Que Bueno, que os esperáis De la versión final Vosotros Y bueno, dar las gracias Desde aquí A los mecenas del canal Y a los miembros de Patreon Por estar siempre ahí apoyando Y a vosotros Por estar viendo el vídeo Y darle a like Suscribiros Como he dicho Si no lo estuvierais Porque ayudáis mucho al canal Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, locos